Música Te viento es un caballo Oigo como coro por el mar y por el cielo ¿Quiere llevar? Escucho como recorre el mundo para llevarme lejos Se combina en tus brazos por esta noche sola Mientras la lluvia rompe contra el mar Y la tierra si la tengo negativa Escucho como viento me llamo en el romano Para llevarme lejos Te preste mi frente con tu boca a mi boca Atando nuestros cuerpos al amor que nos quema Deja que el viento paz y te puede llevarme Deja que el viento cobre con el nuevo espuma Que me llame y me busque agotando la sombra Mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos Por esta noche sola descartar Amor Música 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 Música